Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hemos hablado mucho de cómo tenemos que aprender a decir que no, de cómo esta palabra nos puede ayudar a protegernos y a poner límites sanos. Y claro que es una habilidad fundamental que hay que trabajar y desarrollar. Pero ¿te has detenido a analizar a qué le dices que sí? ¿O a qué te está faltando decírselo? El mundo en el que vivimos puede ser un poco duro y hostil. Hemos crecido en una realidad muy complicada que nos ha llevado a caminar con un escudo en la mano y estando siempre alertas de nuestro alrededor. Vivimos a la defensiva y estamos en espera del siguiente ataque. Nos hemos cerrado y nos cuesta abrirnos al mundo exterior. Cuando nos encontramos en este estado de autoprotección constante, resulta muy difícil decirle que sí a la vida. Decirle que sí a las oportunidades que se nos presentan. Y entonces cada decisión que tomamos es con precaución y lleva detrás un gran proceso de racionalización para asegurarnos de que no nos lastimen. Por eso le dedicamos tanto tiempo al no. A negarle la entrada a tantas personas. A no permitirnos vivir nuevas experiencias. A no mostrar nuestro lado real y vulnerable al mundo. De esa forma creemos que tendremos una vida mucho más sana y tranquila. Libre de golpes y cicatrices. Pero a lo mejor estamos entendiendo el poder del no de forma incorrecta. Él no es una herramienta muy poderosa, pero la tenemos para protegernos conscientemente y no para privarnos de nuestra propia vida. Evitarnos caídas y errores no es protegernos. Porque esos momentos son necesarios para aprender y crecer. Por eso hay que abrirnos a las posibilidades y empezar a decirle sí a la vida. Decir que sí significa vivir más. Significa permitirte salir de tu zona de seguridad y superar tus límites. Combatir tus inseguridades y hacerle frente a tus miedos. Cometer errores y aprender de ellos. Descubrir que el mundo está lleno de magia. Si a todo le decimos que no, ¿de qué forma vamos a recibir todos los regalos del universo? Cuando tú controlas a qué decirle que no y a qué cosas prefieres decirle que sí, los límites los pones tú. Así logras hacer esas decisiones por pura convicción y no por presiones ajenas, por miedos o por inseguridades. Al momento de tener que decidir, tómate un segundo para respirar y conectar contigo. Y responde desde tu verdad. ¿Qué es lo que realmente quieres? Hagamos un ejercicio para conectar con esta energía del sí, para que te llenes de ese positivismo y empieces a abrirte poco a poco a este nuevo mundo de posibilidades. Cierra los ojos. Inhala. Y exhala. Siente como el aire entra por tu nariz y llega hasta tus pulmones. Visualiza como de tu corazón sale una luz blanca y brillante. Siente como poco a poco esa luz expande y empieza a cubrir todo tu pecho, tus brazos, tus piernas, tu cabeza. Siente como la luz cubre todo tu cuerpo y como lo llena de energía. Una energía que te llena de vitalidad. Ahora repite conmigo. Hoy le digo que sí a vivir. Le digo que sí a todas aquellas aventuras que están por venir. Le digo que sí a todas las personas que van a llegar a hacer mi vida mejor. Y a las que vendrán llenas de lecciones. Le digo que sí a todas las caídas que me faltan en el camino. Porque son las que me ayudarán a crecer. Hoy elijo decirle que sí a todo lo que quiero decir que sí. Respira. Ahora, siente la energía correr por tu cuerpo. Y ahora, lentamente abre los ojos. Ahora que tienes toda esta energía y el poder del sí en tus manos, recuerda, toma el control y aprovecha el sí. Que tengas un día maravilloso. Comparte este capítulo con alguien que creas que necesita atreverse a decir que sí. No. Y no. No. Gracias por ver el video